A pesar del fin de esta relación, pues los dos siguen, como dijo Elizabeth, como dice William, apoyando a sus hijos, cada uno por su lado. Nosotros logramos obtener unas imágenes exclusivas de los dos, de Elizabeth y William, durante un juego de su hijo Christopher la semana pasada. Aquí vemos a un William muy relajado, sentado en las gradas del parque, comiendo palomitas, conversando con algunos de los asistentes, y luego llega Elizabeth, ella prefiere sentarse alejada de él, y los dos no cruzan palabras ni miradas, como es de entender en este momento, que seguramente ha sido difícil para los dos, pero qué bueno que ambos estuvieron ahí para sus hijos, y yo creo que eso es algo que se llevan estos dos pequeños, que va a ser algo positivo en su vida. Bueno, pero por otro lado, me cuentan que a Lucía Méndez, pues le persigue el tema de Juan Gabriel, y se acuerdan que nosotros hablamos de la llamada que supuestamente ella recibió, pues ahora salió a dar más detalles de esa conversación con el cantante desde el más allá, ¿verdad? Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Lucía Méndez hace unos días aseguraba que Juan Gabriel, sí, Juan Gabriel, el que murió hace algunos años, la había llamado por teléfono, y por supuesto que todas las alarmas se hicieron esperar, y la prensa empezó a especular de qué era esto, ¿no? En este anuncio, ella lo hizo durante la presentación del show Cabarete, en donde se encontró a la prensa, y por supuesto que la prensa le iba a preguntar si era cierto o no sobre esta llamada, y escuchen muy bien lo que dice Lucía. Aquí les va. O fue una mala broma, pero te lo juro, que cuando me dijo hola, mija, y soltó la carcajada, tengan en cuenta que Juan Gabriel fue mi compadre, Juan Gabriel era mi amigo. Nada, me dijo hola, mija, ja, 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 se rió, me dijo, me tienes que ayudar, y colgó. No creas que me habló más, pero sí, o sea, fue lo suficiente para entender que era Juan Gabriel. Ahora, si fue una broma para descontrolarme, porque yo estaba en el reality, y el reality es difícil, pues una mala broma, un mal detalle horrible, porque a mí sí me afectó, la verdad a mí sí me afectó. Yo sí sentí que era Juan Gabriel, te lo juro, en serio, que sentí que era Juan Gabriel. Yo no sé si está vivo, yo no sé si fue una mala broma. Aquí la clave es que ella lo duda de que él esté muerto, y a mí, yo digo, la persona que le haya este tipo de broma, porque obvio es una broma, porque él ya falleció, y no la va a estar llamando del más allá, los muertos no levantan el teléfono a llamar, entonces, qué broma tan fea y tan pesada, y ojalá que puedan encontrar a la persona, porque sí se puede hacer muy fácilmente con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, y hasta el imitador también tiene, Juan Gabriel tiene muchos imitadores, y pueden hablar perfectamente, si cantan como Juan Gabriel, cómo no va a sacar una palabrita que le dio. Pero es una broma, es muy mal gusto. Muy mal gusto. Porque ella se ve seria cuando lo está diciendo. Que le afectó. No, de verdad que sí. Yo siempre le creí, y vieron toda la gente que se burló, yo sí le creía que ella estaba diciendo la verdad, que sí la habían llamado. De hecho, yo entré y miré, busqué así, literalmente, cómo hacer con inteligencia artificial la voz de Juan Gabriel. ¿Te salió? Claro que sí. ¿Es fácil? La voz de cualquiera de nosotras la pueden hacer también, por eso te dicen que no estés escuchando voces de una persona que tú conoces. Pero este tipo de bromas no se hacen. No, claro que no, imagínate la impresión para ella, yo se los decía también, es su comadre. Y ahora me cuentan que al contrario de lo que se esperaba, ayer en día se cumplía un año de la muerte de Julián Figueroa, pues Maribel Guardia habló con los medios, decidió salir y hablar. La verdad que no sé cómo ella lo hace. Bueno, yo les voy a contar, todo el día ella estuvo en casa, guardadita, tranquila, con mucho dolor en su corazón, tratando de asimilar este primer aniversario de la muerte de Julián con tan solo 27 años, imagínense ustedes. Y entonces en medio de todo esto está en casa y de repente empieza a oír como un gatito, un gatito que sonaba, un gatito que sonaba, y dicen, ¿y eso? Y empezaron a buscar por toda la casa y encontraron entre dos paredes de la casa y el jardín una manadita de gatos sin su mamá y todos los gatitos estaban muertos, menos uno. Sacaron el único gatito que estaba vivo y lo trataron como de revivir porque estaba muy delicadito y el niño, José Julián, el hijo de Julián, le dijo, tita, tenemos que salvar el gatito, tenemos que salvar el gatito. Y ella salió corriendo con el gatito para el veterinario, para salvarle la vida. La prensa que estaba fuera de su casa, esperándola, pues la persiguió hasta el veterinario y estas fueron las cosas que platicó sobre este día tan difícil en su vida. Pero ella no salió a ningún lado, únicamente salió a salvarle la vida al gatito de su nieto. Vamos a verla. Muchachos, ¿qué quieren que les diga? Yo la verdad es que trato de evadirlos a ustedes porque para mí no es fácil pasar por lo que yo paso y no me gusta estar dando lástimas porque no estoy para dar lástimas, ni tampoco soy una mejor persona, ni una mejor mujer, sí una mujer más fuerte, indiscutiblemente, porque lo que estoy viviendo y lo que he vivido es demasiado doloroso. Dios bendito, tengo a Dios en mi corazón, muy agradecida con el hijo que me regaló por el tiempo que me lo dio, que me dejó este nieto divino y ahora con un nuevo integrante y con Dubi Dubi. Pero mira, eso de las cenizas es relativo, pero no creo que vayan a parar las cenizas de Julián para allá. No, ya lo sé, pero es que no me gustaría prestarlas a mí, para mí son mi tesoro y están en un pedestal, yo quiero que esté tranquilo, más adelante decidiré si ya le compré un nicho en la iglesia, pero no sé cuándo lo llevaré, pasará mucho tiempo, mientras yo me sienta en paz teniéndolo ahí, lo voy a tener ahí. Bueno, es que justamente hay mucha presión por dónde van a ir las cenizas y ella me decía ayer, ¿por qué me generan tanta presión si yo estoy feliz teniendo a mi hijo el tiempo que yo quiera en casa? Es mi momento, es mi tiempo y la verdad que ella le tiene un nicho precioso ahí montado en casa y ella quiere que esté ahí el tiempo que sea necesario y todos le hemos dicho, no te presiones tú, tranquila, vive este luto, vive este momento y como ustedes vieron, ese chiquitito le da la vida, le da la fuerza, le da la ilusión y hasta hace un rato que estaba hablando con ella, ahí está cuidando al gatito, ella como... Ay, que el gatito se salve. El gatito es como un símbolo, ¿no? Total. Fíjate que sí. Total. Por eso yo creo que tiene esa ansia, ¿no? Justamente yo se lo platicaba, yo le dije, qué curioso que hoy aparezca ese gatito en casa, esa ilusión, yo decía, quizás algún mensaje de Julián, ¿verdad? De aquí estoy, de todo va a estar bien, de miren aquí, aquí hay vida y todos voltearon su energía en el gatito el día de hoy. ahora se salve el gatito. Se va a salvar. Sí, permítese, va a ser. Ustedes se adoran, Edwin, tú lo sabemos, pero ahora están compitiendo. ¿Qué dice él? Fíjate que más que competencia es como un equipo. Él siempre ha dicho, si a mí me va bien y a ti te va bien, pues nos va muy bien a los dos. Él celebra mis triunfos, yo celebro los de él. Entonces, de eso se trata. Ya lo sabíamos, hablar una pareja no es una competencia, una pareja es un equipo. Y debe estar orgulloso, porque... Kimberly y la tracalosa. Ya se mata, me mandan las fans de tracalosa, ¿no? Usame una cosa, y si en algún momento puede suceder, suceden las mejores familias que tú te tengas que presentar en un lugar y él no esté de acuerdo, ¿qué vas a hacer? Fíjate que por ahorita, imagínate, esta canción me acompaña la tracalosa. Entonces, no puedo estar en un lugar donde no esté, porque todavía no tengo mi banda, todavía no tengo, estamos empezando, o sea, yo creo que todo es paso a paso. Yo nunca me quise, desde hace siete años que llevamos una relación, saltarme de un día a otro, creo que fue un proceso de años. Ustedes no tienen ni idea, yo como, de verdad, así como yo entreno, así como yo como bien, estoy empezando. Se nota. Muchas gracias. Con las clases de canto, a mi maestra Alejandra que le mando un besito, o sea, yo me pongo a veces a llorar, me duele la cabeza, me mareo, pero le digo yo, es un reto mío, no es un reto para darle gusto a nadie, no es un reto para decir que quiero, es algo mío personal. Yo me pongo retos en la vida y para mí es un reto nuevo, diferente, para mí el regional mexicano, lo he dicho mil veces, son de voces increíbles, que se respeta también muchísimo, y si estoy aquí, voy a entregar algo bien. Excelente, y que sigas educando tu voz, eso habla de respeto. No todo es un físico, no todo es llegar y esto, sino que es un proceso pues que tienes que llevar a la mano, es como un conjunto, pero estoy aprendiendo el mejor, entonces ahí tengo a mi esposo todos los días escuchándome atrás, viendo a ver que fallas, que no, pero no tengo un gran equipo y ahí vamos. Te dice, Claro. Tú tienes todo lo mejor para tener éxito. A quien me ha dedicado hoy tu ja, ja, ja. Ya saben, a todas mis seguidoras, que y todo lo que quieran, ahí les va un cuatro también, ja, ja, ja. Gracias a Dios, seguimos en tendencia y siempre les he dicho, mal o bien, de verdad, seguimos en tendencia en número tres, lleva tres días, llevamos más de un millón y ahí seguimos con mucha reproducción. Eso es un gran logro, tienes todo para tener éxito. Gracias, Kimberly. Gracias a ustedes. Nos encanta siempre tenerte, eres amiga de la familia, de la familia, y de la familia. Las quiero muchísimo. Y saludos. Lo voy a traer, lo voy a traer porque quiere venir. Sí. Traelo. Bye.